Fox y Cablecom te tienen un regalo para la temporada navideña. Fox Extra, un canal exclusivo que te da la oportunidad de ver lo que pocos pueden ver. Durante diciembre, de jueves, a lunes, Fox Extra te trae todas las temporadas de The Walking Dead. Aprovecha este regalo que te dan Fox y Cablecom y conviértete durante diciembre en un zombie del mejor contenido. Fox Extra, no te lo pierdes en Cablecom. ¡Suscríbete al canal!